¿Qué es lo que habrá de venir? Quizá hoy te encuentras mirando a lo lejos y miras el horizonte y te preguntas ¿Qué es lo que habrá de venir? ¿Qué es lo que acontecerá? A veces la pregunta es ¿Qué habrá de venir para tu vida? A veces te preguntas para otras personas es cuando nos preguntamos ¿Qué será con la vida de mis hijos? A veces te sientas mirando con un larga vista que llega muy lejos preguntándote ¿Qué será del mundo? ¿Qué pasará en el país? En el país donde vives Hoy puedo asegurarte que que un nuevo tiempo está comenzando para ti Hoy está comenzando un nuevo tiempo Hoy deseo que la gloria y el favor de Dios brillen para ti puedan iluminar tu vida en este nuevo tiempo que la gloria de Dios que la gloria de Dios pueda brillar en tu vida deseo de todo corazón que todo lo que hagas en este día sea para la gloria de Dios que todo te sorprenda que sea realmente maravilloso Mientras estoy en Colombia en Uruguay como en algunos países está comenzando un nuevo tiempo está comenzando la primavera casi la última estación del año La fe ve lo invisible cree lo increíble y recibe lo imposible Quiera Dios hoy enseñarte enseñarte cosas maravillosas No puedes vivir sin Dios Hoy mientras tú te haces esa pregunta y estás mirando al infinito preguntándote qué habrá de venir Dios quiere hablarte Escúchale Dios quiere decirte cosas tremendas maravillosas Algo que debes saber es que afortunadamente siempre existe otro día otros sueños otras risas otras personas y otras cosas está comenzando un nuevo tiempo para ti Oro para que ese Dios pueda hablar a tu corazón y puedas descubrir que Dios sobra de mil maneras no de una no tiene plan A y plan B y plan C tiene miles de planes no dejes de confiar permanece en la fe en la confianza y recuerda siempre que cada día cada día es un nuevo regalo de parte de Dios No sé dónde te encuentras hoy pero ahí te invito a orar y decirle gracias Dios por este nuevo tiempo Gracias Dios porque hoy me sorprendes mientras miraba a lo lejos cabizbajo cabizbaja meditando en silencio y preguntándome qué será de mí qué serán de mis hijos de mi empresa qué será de mi nación del mundo hoy puedo escuchar tu voz diciendo no temas yo estoy contigo gracias era el abrazo que precisaba querido Dios renueva mi corazón renueva mi mente mientras aguardo en esta nueva etapa de mi vida cosas sorprendentes oro en el nombre poderosísimo del Señor Jesús amén grábate en tu corazón Dios obra de mil maneras no dejes de confiar Él está obrando a favor tuyo si te agrada este video colócale like suscríbete al canal amigo de Dios y compárteselo hoy mismo a mucha gente que lo necesita escuchar recuerda siempre que cada día cada día que pasa seremos más amén 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 amén